Vas a tragar mareo, garrea, vómito, temblores, mucho cansancio y frío. ¿Por qué no quieres enseñarme las tetas? Yo te dije que las tetas no. Si querés después tengo una paja, pero las tetas no. Te jodé mucho, Santos. Ana, tápate. ¿De verdad fue tu policía? Fui custodio. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika Fernández Mato. ¿Sabes tirar? Sí, pero no quiero. ¿Qué se inyecta? ¿Tiene dolor? Morfina. Tengo tres tumores, a saber, intestino, páncreas y cerebro. Soy una fábrica de tumores, como quien dice. Y es un desierto, y hay de arena, pena, pena de mi corazón, y es lo mismo que un nuslao de tiniebla y pederna, y es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Digo que si quieres que te mate, santiagueño. Si vienen, los espera a todos, aunque no los solo tiro, porque en la cabeza, tú como el gas, la muerte das. No, ahora otro no, mejor que no. Trate de dormir, ¿sí? Mañana, si le duele, toma más. Yo se lo guardo para mañana. Mañana, no sé si estaré acá. Estar va a estar. Depende de usted cómo. Mi familia vive a una hora de acá. ¿Y no quieres ir? Solamente si usted me acompaña. Yo quiero, Julio, agradecerte profundamente que la hayas traído de nuevo a casa. No me trajo, papá. Vine porque quise. Cuando él se vaya, me voy yo también. De Musicias discusses el nivel ¡Gracias!